Hoy te vas a... No, eres un persona No, 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 no Porque ustedes lo escriben en el canal Yo, yo Me voy de la cámara Para un Un bus ¡Ahora! Vamos a patinar. ¿Qué? Benjeter de viaje, vuelve el sábado de mañana. Puede. Por favor. No sé qué hacer, no sé qué hacer, yo sigo por acá, me vuelvo a girar, yo vuelvo a ir mejor. No sé qué hacer, no sé qué hacer, yo sigo por acá, me vuelvo a girar, yo sigo por acá, me vuelvo a girar. No sé qué hacer, no sé qué hacer, yo sigo por acá, me vuelvo a girar, yo sigo por acá, me vuelvo a girar, yo sigo por acá, me vuelvo a girar. Yo vuelvo a girar, yo vuelvo a girar, yo sigo por acá, me vuelvo a girar. No sé qué hacer, no sé qué hacer, yo sigo por acá, me vuelvo a girar. No sé qué hacer, no sé qué hacer, yo sigo por acá, me vuelvo a girar. No sé qué hacer, no sé qué hacer, yo sigo por acá, me vuelvo a girar, yo sigo por acá, me vuelvo a girar. No sé qué hacer, no sé qué hacer, yo sigo por acá, me vuelvo a girar. No sé qué hacer.